Detenido en Murcia, un falso médico que practicaba circuncisiones a menores a cambio de 150 euros. El supuesto facultativo, que ejercía sin licencia ni titulación, realizaba las intervenciones en la clínica clandestina que se ve en las imágenes y que ya ha sido clausurada. Asimismo, se desplazaba a domicilios particulares de toda España que carecían de las adecuadas medidas higiénicas y donde se ponía en riesgo la salud de los pacientes, como asegura Víctor Fernández, portavoz de la Policía Nacional. Incluso los investigadores han descubierto que en estos domicilios llegaban a esterilizar los utensilios médicos con lavavajillas. La policía ha detenido también a dos colaboradores de este falso médico, de los cuales uno de ellos llegó a provocar heridas de gravedad a un bebé de tres meses. El bebé, a causa de la anestesia que le fue inyectada, entró en un estado de inconsciencia, presentaba también temblores y hubo que ser trasladado de urgencia al hospital. Los detenidos son tres hombres de entre 22 y 45 años, uno de ellos de nacionalidad marroquí y los otros dos españoles de origen libanés. Durante los registros practicados en la clínica se hallaron medicamentos caducados e incluso alguno de ellos ilegal al no estar autorizado por la legislación sanitaria.